Mi nombre es Nave Ramírez Ibarra, somos el grupo que pertenece al segundo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto de Tecnología de Tijuana. Vamos a hacer una tarea que es acerca de un psicodrama de liderazgo y en esta ocasión vamos a utilizar un evento real para dramatizarlo. Antes de ahondar en el tema, vamos a presentar mi compañero, ¿Qué? ¿Cómo que vamos a tener una conferencia ahorita a las 4? Si son las 3 de la tarde, ya se retiró el personal. No voy a poder lograrlo. ¿Cómo le voy a... Bueno, Iván, sí, yo sé que ya salieron, pero sabes que me está llegando un correo que va a haber ahorita una conferencia a las 4 de la tarde del Instituto y resulta que ya se fueron, no me habían avisado. No, es que no iba a ser aquí. Iba a ser en la Canaco, pero resulta que no sé qué pasó en la Canaco y nos lo van a pasar al Instituto. Entonces, ¿sabes qué? Quiero que me apoyes. Necesito de tu apoyo. Yo sé que ya saliste, te lo voy a compensar, pero regresate para que me apoyes a elaborar las listas de asistencia y las constancias porque a las 8 de la noche... Tenemos tres grupos, son aproximadamente como 180 participantes y en tres grupos tenemos que elaborar las constancias del curso para las 8 de la noche que se van. Antes de las 8 de la noche ya tienen que estar elaboradas, firmadas, apoyadas en el libro y listos para que el ponente se vaya. Aquí terminó el otro grupo de conferencias, fueron tres grupos los que estuvieron en la conferencia de mediación. A partir de mañana. ¿De dónde vienen ustedes, perdón? Porque le dije a la Canaco. ¿De dónde? ¿De Mérida? Voy a ir por la Canaco. Aquí podemos ver a los ponentes que vienen de México que ya terminamos la conferencia, todo salió muy bien y agarrar el avión a México. Muchas gracias por su participación. Adiós. Buen viaje. Bon voyage. Quiero darle las gracias al equipo porque realmente era muy poco tiempo el que tenía para realizar este trabajo. Gracias por el esfuerzo. Creo que no lo hubiera logrado solo. Me había presionado mucho y pensé en ustedes para que me ayudaran. Muchas gracias. Gracias. Gracias.